ah no ah dice que les había gustado el cargajo del video pasado gente ya estamos aquí en vivo completamente en vivo ya anda el drone a todo lo que queda ahí la cámara 300 ya está también puesta ahí y ya están los sabios aquí que vengo yo a a recuperar el honor del bombo vengo a recuperar el honor del bombo y porque la neta estos dos vatos me arriaron la semana pasada y por eso no se puede volver a repetir es que vamos a vamos a darnos en filita en filita india en filita india a ver se va a poner primero el mustang vamonos 4 cilindros carlos gomez fierro fierro javier ramírez vamonos filita india gente va primero el mustang 4 cilindros ecobus este es el que más me ha sorprendido todos los que he corrido en toda mi vida este es el que más me ha sorprendido este ecobus 4 cilindros ya el morro le modificó varias cosas ya le metió ínteg y no se que más le estuvo metiendo ahí es que vamos a a darnos en la torre dejen tomo un screenshot aquí una fotito para la esta foto me gusta para la foto de perfil esa a ver ahora si me pueden ayudar a compartir gente ahora si esta va para la foto de perfil ahí está ahora si ayúdeme a compartir porque esta cosa se va a descontrolar ahora puse la cámara 3 entre en esa parte de ahí el equipo de ellos se llama los top racing gente para que los sigan ahí no sé si tengan página ¿tienen página de top racing güey? no instagram ah instagram ah tienen instagram a los morros y miren como la vez pasada me ganó el morro pues yo inga a sumar me falta conectar el pinche nitro bueno vamos a conectarlo de una vez no voy a tener piedad ahora gente voy sin piedad sin piedad gente ya saben que el video que va a salir de los drones y de la cámara 360 ay chiquito esa ese video va para el youtube ya se la saben corte ah no se llama ay como se llama la página isidro espinoza turbo isidro espinoza turbo se llama el canal de youtube miren el nitro lo voy a utilizar solamente si me va alcanzando como la vez pasada tiene un chingo de calor déjenme perder la cámara de afuera está gente ahora si ya está pendida la cámara de afuera ya estamos listos a ver a quien le van le van al 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 camaro bombo o vilo o al o al mustang voy a calentar la llanta en lo que el morro llega otra calentada nada más y con eso nos vamos otra calentada y agua poneme listo yo compartan 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 ahí anda el dron volando ya lo vi que anda pase y pase el wey tomando tomas bien chingonas última calentada de llanta porque se me colía para un lado el wey se me está coliendo bien culero el wey ahí pasó el dron en putiza ahí está listo ya está listo ya está listo que rollo wey con el morro no sé pues dale tú wey dale tú porque ya estoy en vivo wey para no perder tiempo parece que el morro del del mustang gente se canceló algo le pasó a su carro yo creo y se bajó ya no no va a correr yo creo así que bueno vamos a darnos con el con el camaro verde ya traigo el nitro abierto ya está todo listo con este vato voy con nitro casi desde la salida gente porque este wey está bien bravo y luego también le modificó cosas también lo tuneó en la semana miren me han pedido mucho que cierren las ventanas yo sé que carro corre menos con las ventanas abiertas pero las abro para que escuchen los ruidos los motores por eso la dejo abierta aunque dé esa ventaja jala durísimo ese 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 camaro gente pero con el gas lo voy a le voy a dar yo estoy listo anda insensible el camaro también voy con gas no lo voy a meter no lo voy a meter de la salida porque me voy a quedar patinando pero ya con tu segunda se lo voy a atascar bueno está con el pie ya se lo cambié ya no lo traigo aquí en el dedo 1-2 ok si 1-2 en bono ya está la raya ahí voy a cerrar las ventanas van a escuchar y ya viene un carro allá enfrente espérate espérate viene un carro allá enfrente viene un carro allá enfrente nunca pasan carros por aquí gente y ahora se están luciendo vamos a esperarnos este video gente lo voy a subir resumido al youtube este video aparte de los videos que estoy grabando con el drone esos van para el youtube directamente esos van a quedar el día de mañana mañana quedan esos videos este video lo voy a descargar y lo voy a subir al youtube pero ya recortado pues sin tantos espacios que se pierde mucho tiempo pues estamos en vivo pues dice sebastián si me dio el éxito dice sebastián vamos a ver que pasa el vato le tuneó el carro lo modificó le arregló la computadora el carro va a jalar perrísimo el de él entonces yo le voy a jugar con gas casi de la salida en cuanto o sea como es el carro le voy a atascar el pinche gas no voy a tener piedad no lo he usado hasta aquí está la meta no usé el gas pero el morro nos confundió con la salida y pues que nos quedamos como que sí como que no vamos a darle otra vez pero no usé el gas no lo metí ya lo iba a meter pero mire que no no me alcanzaba pero ahí nos confundimos un poquito con la salida del morro le vamos a dar otra vez es que la salida gente es así uno dos pum de volada pues te quedas así y te quedas como que en pausa pues todos estamos como que que horas pues entonces esa mala salida es pum pum paz en caliente vamos a darle otra vez yo pensé que iba a jalar más yo no sé no sé si el camaro al camaro lo que le hice es que le cambié las llantas ahorita le metí unas llantas más chicas para traer menos peso es lo que le hice ahorita se las acabo de cambiar ahorita de hecho el envío pasado ahí vieron ustedes la salida es así era güey uno dos pum de volada además levantame el dedo para atrás y pum en puntita para abajo pierro 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 no 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 creo que las llantas me den tanta tanta diferencia la neta porque nomás le cambié las llantas siguen compartiendo no hay pedo nomás le cambié las llantas en la mañana bueno hace ratito más bien ahí donde está la raya güey vamos a ver que pasa ahora gente ya ahora sí no luce el lindo cabez pero vamos a estar aquí a la virga que perro esa marejala bien cabrón gente el camaro este vato jala algo bien ahí estuvo más parejón el pedo el camaro se atoró yo creo que me está fallando me está fallando a ver a ver a ver a ver a ver eso me quedaba la madre gente algo le pasó algo le pasó algo le pasó al camaro gente cuando iba a tope como que hizo el motor así ahorita lo siento como que rarito siente siente rarón el güey que rollo te está marcando el aceite te está marcando el aceite va ya está listo el rojo no le va a dar ni more el rojo no le pudo dar como que algo es que le modificaron cosas y como que no le quedó bien entonces me preocupó el camaro ahorita me voy a dar cuenta le voy a otro tiro así no hay pedo que chingue el motor de hecho lo que quiero es que se chingue para meterle un motor más grande quiero meterle un motor más grande pero creo que está jalando mejor el camaro que la semana pasada porque el morro le modificó su camaro de él y le debe dejar porque le programó la computadora le metió no sé qué cosas y al camaro lo que hice es que le bajé le cambié las llantas yo al camaro fue lo que hice al último lo metí si yo cuando me ibas a alcanzar se lo atasqué se despegó machín pero nada más que se escuchó bien sale el motor como que ya no entró el otro cambio nomás quedó el motor así no sé ahorita lo siento medio rarón ahorita que ya no lo vas a dar aquí traigo aceite yo no mi hijo es lo que aceite siempre trae hasta atrás para ver para ver si se me se me chingó el motor o si o si o si nomás fue mi nervio voy a apagar la cámara esta esta es la que va a subirse este video va a subirse al esta cámara se la recomiendo ampliamente está bien para esta cámara gente el dron con mi compa esos videos del dron y de la cámara van para el youtube para para la página de youtube el canal de youtube Isidro Espinosa Turbo vean que bonito está el cámara este es 2017 está algo bien el cámara de mi compa hay un perro si echaselo todo para que le hicieron si traigan nitro si al ultimo le atasqué el nitro ya me iba a alcanzar el vato pues y tuve que usar la violencia me ibas a pasar como pedo venías como pedo de repente se despegó que que pasó arre cierro vamos a ver gente ojalá que bueno es que ya quiero meterle un motor ya saben que le voy a meter un motor 48 es lo que creo que le voy a meter un motor 48 con cabeza de 5'3 es lo que es lo que es lo que traigo ahorita se lo pasa San Felipe se mira borroso si es que me estaban marcando se mira borroso para atrás está el dron ah ok ok si vamos a ver que rollo gente pero que perrón jala el camaro de mi compa esas tomas van para el youtube gente para que vayan a canal de youtube isidro espinoza turbo en tiktok también me pueden buscar como isidro espinoza turbo en tiktok también subo de repente pendejadas ahí vamos a ver gente ya le echo aceite y y pues a ver que echó a ver van a darle pistear al camaro échale échale no no bájala más duro wey quémale quémale va a ganar el hub dice no se ve es que me están marcando si la gente sabe que estoy en tremendo en vivo no me estén marcando ana soto no me estés marcando ahí está grave bueno me duele los oídos cierro vamos a ver la tercera entonces vamos a prenderla vamos ahí a ver estoy preocupado por el camaro yo gente estoy preocupado ojalá que sean mis nervios nada más estoy preocupado vamos a ver a la verga no está bien está bien el camaro está muy bien fíjense que creo que le atiné a mí le he cambiado las llantas porque están muy pesadas las que traía las otras muy muy pesadas muy grandes este siento que está más liviano fíjense hay güey hay güey hay güey hay güey hay güey hay güey viene bien bravo el hulk el hulk el hulk yo estoy listo ya vámonos si tengo que meter si tengo que meter el nitro lo voy a meter otra vez pero le voy a regresar un cambio todo breve espérate 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 ahí le voy a meter el litro ahí va ahí va ahí va ahí está ahí está el litro a la verga a tu madre a la verga casa tu madre a la verga lo esperé lo esperé lo esperé lo esperé lo esperé ya cuando mire que me iba a llegar pum a la verga fíjense lo que hacen las llantas gente nos vinimos casi hasta el pinche golfo nunca le veo hasta acá pero neta que me editaba porque me quería alcanzar y el nitro pero lo que hice es que regresé un cambio porque en el pasado como estaba en modo sport se quedó tú 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 se quedó ahorita lo que hice regresé un cambio y ya entró el cambio bien acabo de aprender algo nuevo fíjense que chingón este tiro estuvo muy perro este tiro lo voy a disfrutar mucho lo voy a ver muchas veces este tiro estuvo muy chingón la neta porque él aquí arriba gente es donde agarra vuelo el carro de él pues y venía a pasarme como rayo venía ya a pasarme de todo ojalá muy cabrón si este morro le mete más a ese camaro lo va a hacer volar la neta lo va a hacer volar el camaro jala muy perro el camaro de mi compa pero vean lo que hace el nitro el nitro es cosa seria gente y yo cambié las llantas y la neta no pensé que fuera tanta diferencia las llantas y si fue si fue mucha diferencia las llantas pinche tirote no wey así en contra entre la botella parejito parejito y luego no no wey pero como no te me despegabas wey nos fuimos más lejos nos fuimos ir si no pues yo dije pues este wey vamos hasta allá a ver hasta donde llega esa mar llegamos hasta la curva wey que perro carale muy chingón wey gente estoy exhausteado la neta déjenme controlo que chingón esa madre estuvo perrísimo este tiro me pregunta un vato ahí me pregunta un compa que que si ganamos algo neta no ganamos nada wey perdemos perdemos dinero le damos en la mar en los carros pero ganamos a mi el estrés que traía el jale ya se me quitó todo ahorita todo se me quitó el estrés todo y se me va a quitar toda la semana porque este video yo lo voy a estar viendo todos los días y si estoy estresado me pongo a ver el video y con eso me desestreso y luego al rato voy a ponerme a editar el video que está aquí arriba grabando con el drone y con la 360 y va a quedar bien perro ese video les vuelvo a repetir lo voy a subir a la página al canal de youtube Isidro Espinosa Turbo ahí lo van a poder ver el video ese gente que chingón la neta ay wey ando muy excitado gente muy excitado la neta con el pinche bombo este que no se quiere dejar el pinche motor este en cuanto se chinga el motor le voy a atascar el 48 le voy a meter el motor 48 con cabezas de 5.3 ya más o menos lo tengo vamos a apagar la cámara gente y de esta cámara se va a ver el tiro de aquí yo lo puedo acomodar y aparte el drone también anda volando ahí con mi compa deje preguntarle la página de él el que me graba con el drone se llama delta drone para que siga la página del morro este el que anda aquí volando el drone delta drone se llama la página del morro ahí para que la sigan quedo pendiente que en el carro de mi compa con el 4 cilindro de cobus me hubiera gustado que hubiera visto como jala este 4 cilindros doble turbo pero algo le pasó y muchas gracias a los morros de los top racing para que lo sigan en instagram que los morros son bien de toda madre algo bien los morros y pues aquí quisieron venir a hallarse unos tiritos conmigo como andas al chingazo la adrenalina que tal este tiro estuvo bien perro el último va se está tirando con la seca pues tu vayas por este carril o ser el mío a ver este es va a ser va a ser como los indios no es agua no este es antifreeze me hace va a ser aceite que wey a pie o que a pie todo ese drone corre bien recio le ganó al mío el otro día jugamos es antifreeze jugamos una carrera gente el otro día ahí está asómate ira jugamos una carrera el otro día el drone de mi compa contra el mío y el mío en mi drone gente vale 2.500 dólares y el de mi compa vale como como 600 o 1000 no me acuerdo cuánto me chingó el droncito ese es más rápido que el mío el mío wey puta madre valió madre el pinche bombo entonces y me está tirando machín wey pero es antifreeze wey ojalá que sea antifreeze el otro día me regañaron que porque no sabía el cofre es que son diferentes es diferente el cofre de los expertos de los comentarios oye que te me dan los comentarios del video pasado puro científico puro científico experto y de todo sale ahí el comentario es antifreeze wey está tirando ahí abajo ah ya lo miré es una manguera o qué no sé pero allá está mira pero atrás oye es un vergal ir hasta el chorro está en el motor es el motor falta ya chingados humar el motor wey sí porque no hay ni de rayador falta sean los pinches a ver expertos los expertos ahí ahí está de allá viene los pinches mecánicos ingeniebrios no de allá de adentro se me ve que los anillos se me ve que anda el tronado ya sí 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 porque no son bien perros wey son bien perros wey falló la pena la tronada de motor la neta sí wey no es que ya le quiero meter un 48 así que si truena pues que truene de una vez pues bueno quieren jugar pues sí es parte del show es lo que los carros quieren estos carros para eso son gente no son para tener en la casa guardados y que pobrecita no 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 es padres en la madre para eso son ni modo ya está gente corta la transmisión ya se la saben en el canal de YouTube agárrenme ahí como Isidro Espinosa Turbo ahí voy a subir en la tarde los videos que se graban con el dron con la cámara 360 y este mismo video este mismo video lo voy a subir así así me lo voy a subir muchas gracias a los compas de Top Racing ahí síguenos en Instagram y a mi compa del dron que la página se llama Delta Drone vea wey Delta Drone se llama mande el tío vi tío vi se llama el tío vi en Instagram para que lo sigan ahí en Isidro Los Morros el equipo por aquí mire la el logo de ellos tío vi racing tal gente buenas tardes nos vemos la próxima